Yo digo basta Para la furia, con el D.K. Bienvenidos a este síntoma, es distinto man Vas sin tomar alcohol en bar, mirando al mar Diviso un horizonte singular, es espectacular Su aspecto estelar, difícil seguir esta estela Cuando empiezo a rimar, remar Contra corrientes, lo natural dentro del rap Pues el rapero es un creído, pero no sigue el clap Se le olvidó la mila, no sabe que es la amistad No se da cuenta de que él tan solo es uno más Él solo quiere triunfar, él ya no quiere esperar Se le olvidó que significa en el rap empezar Lanzar rap al azar, buenas frases enlazar La diferencia entre un en sí de post y ni el de verdad Vaya dolid mi ciudad, aquí dejarnos en paz Bastante ya tenemos con lo nuestro, me a mi pesar Hay que volverlo a intentar, no se puede tropezar Pues al oyente de este estilo le debes enseñar El cómo dar calidad, variedad, demostrar seriedad con la dar rapidez Al rimar, el saber de qué hablar, el morir o matar Elegir un lugar, demostrar el no ser uno más El saber expresar, el seguir el compás El no quedarse atrás, el escribir letras Superar tus metas por mucho que digan los demás Basta de copiar a los MCs que te gustan Porque solo es engañarte así que busca Un estilo que define a un MC que decide hacerlo define Cuando escribe Basta, basta Es lo que buscan los MCs y se la gastan En drogas y en el hachís así que Basta, basta Lo representan aquí Solo buscan la forma de cómo poder consumir Corazón es lo que falta Chulería lo que sobra ¿Quién se cobra todo esto? Estos restos de respeto que rescato en mi esqueleto Hacen de testo en el contexto que demuestro Con afecto y sin defectos desperfectos B-boy, escucharía noise Hip-hop, no toys Notad mi voz Que hoy voy con estos dos San y tele te lo parten y comparten Su furia con mi voz Sin ser un rock, ni libre serlo Hoy lanzo a raccogedlo Sobre un 4x4 y sin todoterreno Hoy me entreno sin un freno Que bien frene a este nene Sin un check en el despegue Como MC, como personas No estoy en esto por una absurda, boba y loca Moda, mona y digo Basta, saca, casta y ruge Basta, pasta de esta mugre Progris, progresividad es similar Pero está visto Que aquí nadie progresa Sin un culo que chupar Yo digo basta Basta, basta Es lo que buscan los MCs y se la gastan En drogas y en el hachís Así que basta, basta No representan aquí Solo buscan la forma de como poder consumir Parabras en el viento Captadas por satélite Planeta de moléculas Películas que yo filmé Prefiero improvisar Pues la vida es un freestyle Chico y yo bebo el futuro Con mis bolas de cristal Con el drama ya de antaño Y con el daño que ha hecho fama En este show de fluman Que nos hacen fumar Hasta en la cama Que eres muy real Que te siguen todas las nenas No te olvides de correr Cuando suenen las sirenas Que si van de valentía Es porque no valentía Que tanto quieren pillar Que se ha tornado una entropía Que tratamos de limpiar La fea fama que nos dan Pero que se echan a temblar Si sacamos la armería La furia se pelea Con la industria armamentística Combinando logística Capacidad artística Bajo una auría mística Aunque sea por las malas Y las palabras son las balas Somos galas de palística No sé si se escaparate Menudo disparate Prepárate Ténete Vuelve cual ciclón Para locos de remate Terremotos de combate O es el San El que te parte Con tu estilo Clásicón Clásicón Treinta puntos En la vida de experiencia Los mismos que se ríen de mí Los mismos Me hacen reverencia Los quieren tachar No achar La furia Zaragoza hermano Armados de paciencia Basta Basta Es lo que buscan los MCG Se la gastan Gasta En drogas Y en el hachís Así que Basta Basta Lo representan aquí Solo buscan la forma De como poder consumir Basta Basta Es lo que buscan los MCG Se la gastan Gasta En drogas Y en el hachís Así que Basta Basta No representan aquí Solo buscan la forma De como poder consumir 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 Consumir